Se han reunido para crear la Ruta del Queso de nuestra región. Esta iniciativa parte de la administración y pretende ofrecer una experiencia más completa a nuestros visitantes a través de la gastronomía. Explicamos en qué consiste. Es una forma de poner en valor muy importante la cultura gastronómica del queso en Extremadura, que es un producto fundamental, tanto desde el punto de vista de la economía, de la producción láctea, tanto en ovejas como en cabras, como de la producción quejera y de los puestos de trabajo que genera. Siempre en las zonas rurales en las que estamos trabajando necesitamos una actividad complementaria que enriquezca todos los servicios que ofrecemos y que además también ponga en valor el trabajo de nuestros artesanos o nuestros ganaderos, en este caso, como son los productores de queso. Tenemos que poder enriquecer las visitas porque ya no solamente van con un solo objetivo de conocer la comarca, como puede ser en nuestro caso el Geoparque Villaurcas y Bolejara, sino además probar esos deliciosos productos como puede ser en este caso el queso o el jamón o el aceite, en otro caso. Lo valoramos estupendamente. Desde el primer momento nos adherimos a la idea y empezamos a trabajar para que los máximos establecimientos de nuestra zona se acilieran a la ruta porque, aparte de que no solo ya el queso, creemos que es un valor añadido a la zona y desde el primer momento apoyamos esta iniciativa. Todo lo que se haga en el aspecto promocional es muy importante y, sobre todo, la unión que se produce entre lo que es el ganado nuestro con nuestra naturaleza, ¿no? Que es algo que habría que unir y explotar más, ¿no? Si hay visitas de gente de fuera, se supone que compran, pero no están, comen y el consumo creemos que va a aumentar, claro. Esta iniciativa puede ayudar a conocer más los quesos, los territorios, la gente que se dedica a los quesos y eso, evidentemente, cuando el turista vuelva a su territorio de origen, va a ayudar a aumentar el conocimiento de esta zona y aumentar el consumo del queso. Siempre va a ser importante, aunque el objetivo principal de esta ruta no es tanto el aumentar las ventas de queso, sino el conseguir que el turista conozca el producto y se quede más tiempo en nuestros territorios y consuma dentro del territorio. Creemos que esa visita se enriquecerá y que aumentará, por ejemplo, en este caso, la pernoctación, en el caso de un alojamiento. También se venderá algún producto o un recuerdo que se puedan llevar, que ya puede ser, en este caso, el queso. Y esto se verá reflejado en una mejor economía de todas las empresas y de las comarcas que tengan la ruta del queso. A la línea recta, bicicleta, sense llum, un satélit que comença a omperdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Bueno, el queso de la serena puede visitar desde una ganadería, ver el ordeño de una ganadería, ir a una quesería, ver la forma de elaboración, incluso podría elaborar algún queso, en alguna quesería puede incluso elaborar algún queso y en su día cuando esté madurado mandárselo al sitio. Está la serena, que la serena es un encanto en primavera y, bueno, sí da bastante juego. Nuestras encinas, nuestras bellotas, todo lo que es el Montebajo, brezo, tomillo, todo eso que es lo que constituye la alimentación del ganado para hacer un queso peculiar y genuino, es lo que hay que unir para atraer a gente que a la vez que, bueno, que quiere hacer un turismo natural, hace también un turismo gastronómico, probando nuestros quesos y uniéndolos todo con lo que es también los monumentos, las zonas, bueno, los museos, etcétera, ¿no? Tenemos recursos turísticos en todas las zonas nuestras, recursos naturales, somos zona cepa, tenemos unos recursos como el Museo del Queso de Casar de Cáceres, tenemos la ruta de Casar de Cáceres, de las queserías de la denominación de origen, que algunas son visitables, de hecho algunas ya están certificadas en la ruta del queso y creemos que en ese sentido el turista puede visitar nuestro territorio y encontrar muchos alicientes. El ganadero, bueno, pues también se puede sentir más valorado a la hora de hacer una actividad, bueno, pues ancestral, pero quizás poco reconocida. Sin ganadero, sin producción de leche, no tenemos materia prima y no tendríamos ese producto. Es importante, y es importante también que el ganadero se adhiera a lo que es la ruta de la torta del casar, la ruta del queso de Extremadura, porque también el turista que viene le gusta conocer cómo se produce la leche, cómo se esquila una oveja, cómo se hace el ordeño, el territorio en el que las ovejas están comiendo. Todo eso ayuda a comprender lo que es una denominación de origen y lo que es el vínculo entre el producto y el territorio. La gastronomía es algo que está muy en auge, que está muy de moda, que es algo muy in, y por supuesto siempre es un atractivo más para conocer un sitio nuevo. Incluso para mucha gente ahora es el motivo principal para hacer esa visita, porque igual que van a conocer los vinos de Rioja, a lo mejor no solamente por conocer la Rioja, sino probar ese caldo in situ, porque no van a venir a Extremadura a conocer esos quesos in situ, donde se elaboran y el sitio donde se hace y cómo se hace. Se trata de hacer un paquete, en este sentido, para que no solo sea lo que prime la gastronomía o el turismo normal, también el turismo natural y, como digo, dotar de más servicios al turismo para que tenga una experiencia más completa, más exhaustiva. Es muy importante ser buen profesional y a nosotros, por ejemplo, como técnicos de turismo, también nos queda una labor ahora de formarnos en ese tema y de estar bien preparados para hacer nuestro trabajo bien hecho e informar de forma correcta a todas las personas que vienen a conocernos. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por el campo extremeño. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias a esta dirección de correo y que desde este momento pueden visitarnos en la web de Canal Extremadura Televisión. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí, en La Besana, porque aún nos queda mucho campo por descubrir. ¡Gracias!